En nombre de todos nuestros socios y colaboradores, BDO Panamá saluda a la patria en este mes de noviembre en el que celebramos nuestra independencia. Con el trabajo que a diario desarrollamos todos y cada uno de nosotros y con el buen ejemplo que intentamos dar a la gente joven y a nuestras nuevas generaciones, contribuimos con el desarrollo de nuestra patria. Creemos que la oportunidad que nuestro país nos brinda para desarrollar nuestras capacidades y para ofrecer oportunidades al desarrollo y al crecimiento de nuevos profesionales cada día es un asunto que nos enorgullece y por eso queremos retribuir a nuestra patria por todo lo que nos ha permitido durante casi 30 años de labores haciendo empresa en nuestra sociedad. Panamá es una tierra bendecida y en BDO agradecemos la confianza y el respaldo de nuestro país que nos ha permitido brindarles siempre un servicio excepcional a nuestros clientes. Es por eso que en nombre de todos nuestros socios, de nuestro personal profesional y de todo el equipo administrativo nos permitimos saludar a Panamá en este mes de noviembre. Nuestro compromiso es continuar siendo el apoyo para que nuestros clientes y sus empresas crezcan, para que los sueños se realicen y para que nuestras futuras generaciones se sientan orgullosos de sus logros. Felicidades Panamá, te desea toda la gente BDO. Felicidades Panamá, te desea toda la gente BDO.